gente vamos a estrenar la mp5 doradita se la pegué y mate 2 vamos a revivir prisionero extraido, vamos a asegurar al ultimo bloqueado, UAB en posición, reconocimiento en líder bueno, bueno no creo que avance mas es justo había mirado para atras y salio pero que es el timing en este juego ya que bien se ve la mp5 doradita voy a revivir que siempre viene bien no se mueve bien ahí lo veo mi compa voy a jugar mas táctico este modo de juego esta bueno, para variar un poco esta es la ultima, debería tirar mis rachas la verdad para asegurarla estan todos acá adentro y bueno, ganamos gente esta la clase de la mp5 por si la quieren ver tiene que ser dorada para que mate así de bien nice, tengo un poco de lag porque me metí en un servidor yankee pero bueno estoy jugando con esto para subirlo de nivel y sacarlo de oro en algún momento no, no me esperaba un cuarto ahí atras que lastima, fue bueno, fue bueno igual no, lo agarro de atras, que lastima mira donde estaba en la planta esa esa planta es terrible es mal que le pegue si no estaba muerto creo que viene por acá abajo no te la puedo creer, me pegó la la carga de perforaciones no que muerte más terrible, no? bueno, estuvo buena la partida bueno chicos nos vemos en el siguiente adios os vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video